Lidia y Néstor investigan la desaparición de una mujer colombiana, Milena Giraldo. Lidia y Néstor investigan la desaparición de una mujer colombiana, Milena Giraldo. Tras separarse, Durán se instala en un hotel.Stefania se entera de que Lidia y Jana se besaron. Martina pide a Víctor alejarse de Quintero. Vega ofrece a Rubén información privilegiada para invertir en bolsa. La Víctor alejarse de Quintero. La Víctor alejarse de Quintero. La Víctor alejarse de Quintero.